Hola, mi nombre es Leonidas, pero todos me dicen Leo. Soy colombiano y tengo 17 años. Vivo en la zona rural, en un lugar donde mi familia tiene una parcelita. Vivo con mis primos, mi mamá y mi tía. Les soy sincero, a mí me gusta hablar lo justo y necesario, y participo de la red social en Twitter porque puedo expresarme de manera directa y concreta, porque solo acepta 140 caracteres, o letricas, como dice mi mamá. Es muy sencillo de usar, tan solo tienes que inscribirte y escoger un usuario, por ejemplo, el mío es arroba leo red, y comienzo a personalizar la interfaz. Twitter es una de las redes sociales más inmediatas que se pueden usar. Les contaré qué me pasó una vez. Hace un par de años, unas personas ingresaron a mi parcelita gritando y destruyeron toda la comida que estaba empacada para ir al mercado. Después de eso, hice una publicación en Twitter que decía Esto quiere decir que puedo usar las redes para informar a la comunidad en general, pedir auxilio y alertar sobre situaciones extrañas o que puedan vulnerar los derechos de los niños. Luego de unos días, el ICBF llegó de visita y ahora está muy pendiente de mi acompañamiento para evitar que vulneren mis derechos. Para que te escuchen en Twitter, te invito a que tengas los siguientes puntos en cuenta. Uno, es el hashtag o almohadilla, que es este símbolo en forma de triqui o que llaman también numeral. Esto es para mencionar un tema. Por ejemplo, para la red de semilleros de comunicación, vamos a usar numeral semilleros ICBF y así se dice en la red, la cual busca proteger los derechos, numeral derechos NNA. Este numeral derechos NNA sirve para proteger los derechos de los niños y niñas y adolescentes en Colombia. Entonces se puede usar semilleros ICBF o derechos NNA. Debes tener presente que en Twitter, insultar es una mala idea. Lo más importante es hablar de manera argumentada y con ideas que aporten a la comunidad y respetar a las demás personas que están participando de la red. En Twitter te recomiendo que sigas a arroba ICBF Colombia y que participes de los debates y foros sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Nos vemos intercambiando información. Bueno, espero que nos podamos dialogar en la red y que me cuenten sus experiencias desde cada uno de los rincones de Colombia. ¡Saludos!